Hola, voy a hablar como yo he estado. Tengo trabajo todo el tiempo. Yo noto. Ay, antes me pienso mi tía. Salgo de mi cama y literalmente tengo bien muchos pensamientos de todas las cosas. Yo necesito hacer la tía. Noto. Eso literalmente hace mal. Para ello, me pueden dejar en la área de los comentarios si ustedes han tenido pensamientos malos. ¿Tú notas dónde afecta tu amor? Eso me parece normal. Puedes descubrir en mi canal que pongo este tipo de contenido en YouTube. ¿Ustedes gustan mis pantalones cobertas? ¿Están tan cómodos? Me fui afuera. Me caminé unos veinte minutos. Fue bueno. Podría hablar. Hablar con mi madre en teléfono. Pensaba bien de yo. Me siento a gusto. Bueno, voy a contar a ustedes. Tengo actividad a mi cuenta de OnlyFans. Está nuevo botitos ahí. Es un gusto tener gente. Seguíme a mi OnlyFans. Me siento agradecida de conseguir dinero. Por esa aplicación. Es un sitio donde me ganó más dinero. Ayer fue un día de hacer ejercicios. Eso sería más de mi espalda, brazos, más ejercicios para mis piernas. ¡Oh! Hoy me encontré, niña. ¿Puedes hacer ejercicios para hacer tus piernas más de cara? Me siento bien de hacer eso. ¿Sabes una cosita que yo uso? Esto sería el calendario de Google. Está excelente para poner mis notas de actividades que yo hago. Para revisar mi semana en seguridad. Hago mi trabajo. Bien necesario. Bien necesario. Bien necesario. Yo noto. Tengo mi horario de tiempo de noche bien diferente. Me encanta mi pelo ahorita. Acabo de tomarme una ducha. Estoy completamente limpiecito de las cositas que yo hago a la noche como extrapista. Me gusta esto. Puedes suscribirte a mi canal. Si tú no sabes, puedes crear una cuenta aquí en YouTube para suscribirte a canales. Deja gustos y comentarios. Si haces eso, eso ayuda a tus canales, tus gustos. Literalmente, yo como creador aquí en YouTube, cuando gano suscriptores es excelente. Para ello, los números de suscriptores significan ser bueno para mi canal. Oh, yo tengo actividad en mi cuenta de TikTok. Tengo un más a esa aplicación. Subo como tres veces a la semana. Ya tengo 5-0-0-0-0. Eso sea 5-0-0-0-0. Seguidoras. Esta aplicación es excelente. No más. Me subo unos videos. Gente literalmente gustan esos videos de hoy. Está excelente. O voy contar a ustedes mi noche de trabajo. Es bueno estar aquí para platicar con ustedes. Es un gusto tener ustedes. Es un gusto tener. Ustedes, ¿sabes? Yo de más. Oh, hoy estira mi cuerpo. Me siento a gusto. Es excelente para la respiración. Es una actividad. Es una actividad. Literalmente, yo después de esa sesión me sentí tan a gusto. Me fui a la cocina para tomarme un tecido. Mi tarde fue excelente. O puedes suscribirte a mi canal. O puedes suscribirte a mi canal. Eso es excelente para ti para ver mis nuevos videos cuando se salen. Puedes suscribirte a mi canal. O puedes suscribirte a mi canal para ver otros videos que tengo por ahí. O si tú vas a la descripción de este video, puedes saber mis redes sociales. Está mi cuenta de porno. Oh, pongo videos aquí, aquí, aquí de yo. Yo literalmente estoy siendo excelente con mi trabajo aquí en línea. Yo noto especialmente este tipo de trabajo de grabar videos de porno, se afecta mi vida personal de tener relación con hombres, yo ya tenía como dos novios en esta ultimo seis masas, una otra cosa es un poquito descarada de yo enseñar mi cuerpo de cnuda, estoy enseñando yo mismo a una manera sin respeto, pero ya yo sentía eso bien mucho en primer, un mas dos versos, pero realmente no importa, yo lentamente me cubro, mi identidad aquí en mía, inseguro, no enseño mi cara, como ustedes pueden ver en este video, yo no enseño mi cara, uso una mascarilla, hago bien, la gente brita lenta, gustan mis videos aquí en YouTube, me dejan comentarios buenos, pongan un gusto. Es excelente este tipo de actividad mía, también yo te creo contenido, estoy con actividad al sitio de YouTube, mi cuenta de OnlyFans está con nuevos fotitos, estoy activa en Instagram, sería excelente ustedes de suscribirte a mi canal, está excelente para ello, voy a contar unas nuevas cositas me encontrar para ropa, uso un sitio llamado Sean, me he encontrado nueva ropa, me siento a gusto, de haber recibido un correo, es algo fresco, de tener dos atentos nuevos, literalmente ha sentido a gusto, voy a dejar un enlace de ese sitio, pueden encontrar ropa barata, bonita y de moda por ese sitio, o hace dos días pasado me fui a la piscina, fue excelente, estaba en el sol, pagó diez minutos, tomé agua, me fui a la piscina, fue bueno de hacer eso, ahorita acabo de comer sana, estaba delicioso, fue un gusto tener ustedes saber, un actualización de yo, voy a dejar de suscribirte a mi canal. ¡Gracias!